¿Qué tal esta maravilla? Estas son las cascadas que llevan el nombre de las hamacas Las cuales se ubican en el hermoso pueblo mágico de Coetzalán Ubicado en el estado de Puebla Ven conmigo, vamos juntos a conocerlas Está rico el calorcito familia, está rico Esto es las hamacas en el bello Coetzalán, pueblo mágico Quédate con nosotros, vamos juntos a conocerlo Vamos para allá Bienvenidos sean todos, esto es Formas de Vida Documentando la belleza natural y el México real y profundo Es un honor para nosotros compartir contigo toda esta chulada Las cascadas de las hamacas es un conjunto de formaciones rocosas Que se integran por pozas y por supuesto las cascadas que se van formando a lo largo del lugar Parte de la aventura en este lugar consiste en disfrutar de la refrescante brisa de la cascada Y por supuesto nadar en las pequeñas albercas naturales que se forman al pie de las caídas El lugar nos ofrece paisajes espectaculares El cual nos asegura un descanso seguro Alejado del ruido y el ajetreo de la rutina Vente lo más cómodo posible y preparado para zambullirte en el agua Porque seguro que la pasarás de lo mejor Ya lo sabes, estas son las cascadas de las hamacas Que se ubican a unos 13 kilómetros desde el centro de la cabecera municipal de Coetzalán Con rumbo a la junta auxiliar de Zacatípan Con una duración de unos 40 minutos A lo largo del trayecto disfrutarás de hermosos paisajes que nos ofrece el camino Puesto que si algo caracteriza a Coetzalán Esto es su sorprendente naturaleza por todos lados Ya lo sabes, toda esta maravilla la viste en formas de vida Por último, no olvides disfrutar estos maravillosos lugares Con el debido respeto que se merece la naturaleza No dejes basura Y si puedes contribuir de una manera responsable como un buen ser humano Planta un árbol, no compres y mejor adopta algún animalito Casta lo menos posible dos recursos naturales y pásatela chévere Yo leo tus comentarios de este video Y nos estamos viendo en otra vivencia nueva Adiós Se regresó, pasó casa tranquila como sin nada Cuando cantó la paloma morada Se regresó, pasó casa tranquila como sin nada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.